Conéctate al drama En el mundo de la publicidad internacional, la carrera de Matt va en aumento Nos estamos contentos de la mejor agencia en esta ciudad Construyó una compañía que vale una fortuna, pero su esposa es su más grande tesoro ¿Quién es? Pero, ¿cómo lo perdió todo? Voy hacia aquí, solo por el arma lejos, ¿de acuerdo? ¿Lograrán descubrir la verdad? No sé qué. ¿Estás claro? Mi compañía quiere saber si el caso está caraturado como suicidio ¿Tuvo contacto con su esposo ayer? Suspechan de mi detectivo Si la muerte de su esposo no es declarada como un suicidio Mi compañía tendrá que pagar el mundo asegurado de 5 millones de euros Negocios inconclusos Viernes 12 de abril a las 9 de la noche en Sorpresivos Canal 6 40 años de película Conéctate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!